Sigo girando en el círculo mismo que giraron mis ancestros Hacen siglos con la mente hecha un libro Disfrutar en verdad de la vida Sin ensayos tener ordenadas ideas en mente con principios claros Serían últimos alientos respirados en vano Si me quedo a media serías capaz de trazar mis pasos Es un negocio para otros narrar hechos falsos Que los profetas feques se lleven los aplausos Casi ni piso la iglesia de Dios en misericordia Empiezo ante un bura felonías cometidas en días Dar con la luz que me guía a recordar a Zotter Recibidos mientras crecía Existe versátil agarrar el lápiz a escribir Intentando sonar a un classic en mi primera fase Ver a otros hacer ridículo y gritar es pesarte Sin mensaje en él y tan ganas de escucharte Me escogiste por algo, si por algo valgo Acoja mi alma con amor por si la palmo Nacido pecador y de la fuerza bruta No intento sonar anjuras confesando ante un bura Inspirándose en fakers, llenando papers Sin hacer nothing, hablando de bowling Mowley But I already know, simplemente pienso en God En mis experiencias no to be down Confesiones ante un bura, viene como ayuda To bless my niggas, es mi deseo Pongo mi alma entre los versos, sinfonías, en melodías Describir con mis palabras pueblos que viven de rodillas Acudiendo a falsos mesías El humo funde mi mente, nunca entendí de profecías Luran de la realeza de mi letra Creo chispa en mentes prietas Conozco tu vida, es incierta Me enfrento a temores mayores En busca de una bitch que valore mi lealtad Y tener que romper más corazones Me pierdo, cuanto más cambio experimento Sueño con un diploma y en un test salir exento Pero siento que la materia no ofemia al 100% Escolarizar a ciertos antes del último aliento Emociones que ni casi muestro Me abruman la conciencia Debería tomarme la vida con calma Paciencia pa' acabar muerto sin pasta Ni una licencia, mi vida es parecida a un test ¿Quién es un tutor para ayudarme y por algo invertir? Ni sudor, ser un joven con talento indesaciable Gustarle a todo el mundo con una ambición Insaciable y envidiable Mi sentido crudo, lógico, aludiría Bolsillos vacíos con letra que veo Pensamientos veo Confieso ante un Buda, acciones de mi vida Tengo a negros viviendo una vida de mentira Inspirándose en fakes Llenando papers Sin hacer nothing Hablando de bowling Mowling Borado y no Simplemente pienso en God En mis experiencias no te pitao Confesiones ante un Buda Viene como ayuda Topless maniegas Es mi deseo I swear to God I swear to God Con un bolifolio interconecto con mi pasado Diversos hechos, relatos guardados en mi mente Viejos retratos Me ahogo pensando en actos incívicos que desentraño Tiembla mi mano y recuerdo a homies que lo intentaron No dieron con lo alto No sirvió su esfuerzo querer hacerse un sitio con el primer salto Paciencia, me dijeron tenerla Con un fin de mostrar a cada cabeza mi valencia Ignoro falsos Robin Hoods que van de héroes por mi nombre No existen falsos argumentos o mentiras que me asombren Giro sobre este entorno entonando, balbuceando Gramáticas harán efectos negativos de escupir mierda clásica No diré que viví vendiendo droga habitando en Cali Es por fumar María y encontrar consuelo corté mis clases Amor hacia el papel, mis confecciones son constantes De una de cada diez rimas son recitadas en mis citas El 90% de artistas sueltan mierda ficticia Y esconden misterios de su realidad Viva, la luz de los instantes que conservo Mi emoción y ansia, grabar mi nombre entre la historia Muere la mano que le escribe, no la boca que la pronuncia Frases recientes, hacer de esto un arte simbolista Poemas telúricos engendran mi imagen Compongo atravesando el margen Bendiciendo soneto que de mis varas nacen La poesía es parte mía Esta es mi confesión ante a un bura en este largo día Inspirándose en fakers y anando papers Sin hacer nothing Hablando de bowling, moly Borado de no Simplemente pienso en God En mis experiencias no te pit down Confesiones ante un Buda Tiene como ayuda To bless maniegas Es mi deseo I swear to God I swear to God, niggas Yeah, va pa' negros like Boss Player Charles Remy Rob AB Uncle D In the house, yo El Fat Mike Maric El Adictivo Pa' todos los negros que me apoyaron desde el principio Robo y yo Peace 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 Gracias.